60 menores que se encuentran en régimen abierto por orden de un juez aprenden en Cartagena a buscar salidas en el ámbito personal y laboral. Cartagena cuenta con una unidad de intervención en medio abierto para el cumplimiento de medidas judiciales de menores. Por sus instalaciones pasan actualmente unos 60 jóvenes de la comarca y la zona del Mar Menor. Tienen entre 14 y 18 años. Llegan aquí para cumplir con lo marcado por el juez. Nos encontramos con situaciones de robo, de hurto, de conflicto con otras personas, con sus iguales, de peleas. Es lo más común. ¿Por qué llegan aquí? No han tenido ese medio para poder socializarles, para ayudarlas a expresarse o a buscar otras vías y no hemos encontrado con esta respuesta violenta. También a veces la carencia de recursos económicos en la familia, en el entorno, también han hecho que lleguen hasta aquí. Este centro es para ellos una puerta de entrada a un mundo nuevo en el que les enseñan que hay salidas que les permitirán la inserción social, educativa o laboral. A través de talleres y acompañamientos les enseñan habilidades sociales, trabajan la recapacitación de la situación personal y les muestran los recursos de los que disponen en materia educativa y laboral. Cada menor es un mundo. Entonces, la cercanía, el poder ofrecerle otras cosas adaptadas, el que pueda ver que en el instituto le pueden valorar o en la misma familia le valoren o pueda encontrar otros recursos, bueno, entendemos que eso es hacer otro mundo también. Hacerle otro mundo al chaval que a veces no lo ha tenido por las cosas normales. A nivel de la familia, a nivel del centro, ha tenido otras respuestas y de aquí lo que se intenta es reconducir eso también. Este centro es uno de los cinco que existen en la región. Conveniados con la consejería de familia, a través de ellos, los menores cumplen con lo que la justicia les manda, pero sobre todo, encuentran la forma de dar un giro a sus vidas.